La primera canción se llama Quédate, quizás Quizás yo fallé, quizás Quizás fuiste tú, quizás Yo no soy Dios para juzgar Deseo tanto escuchar que me perdonas Quizás esto no es normal Quizás esto es natural Que donde hubo mucho amor Nace el rencor por no sembrar Quédate, quédate un rato Abre un espacio en el reloj No pido más, más que te quedes Y que me abras tu corazón No me preguntes por qué No me digas yo lo sé Déjame entrar en tu piel Donde el entender Está de más Séca de las lágrimas Séca de las lágrimas Séca las mías también Déjame hacer con el calor Que habita en tu interior Un gran volcán Quédate, quédate un rato, abre un espacio en el reloj No pido más, más que te quedes y que me abras tu corazón Quédate, quédate un rato, abre un espacio en el reloj No pido más, más que te quedes y que me abras tu corazón Quédate, quédate un rato, abre un espacio en el reloj